El alcalde de Aquila, Michoacán, Juan Hernández Ramírez, fue detenido por elementos de la fuerza rural de aquel sitio, acusado de mantener supuestos nexos con el cártel de los caballeros templarios, además de su presunta responsabilidad en torno a los atentados contra los policías comunitarios de Santa María Ostula, ocurridos a principios de la semana pasada, previo a el anuncio de su detención y entregarlo a la agencia del Ministerio Público en el municipio de Coayuana, medios locales de comunicación comentaron que el edil había sido levantado por un grupo de civiles armados. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.